Volt en contra del Otto Gaming y ya tenemos la fase de justamente la selección de bloqueo. Así es, el 0-2 en contra del 2-0, ¿quién ganará el lado bueno de la fuerza? O el lado oscuro, ¿cuál será cuál, no? Por ahora, varios bloqueos interesantes, desaparece Galio, lo hemos visto muchas veces denegado para los equipos. Hacer Galio comps es muy común en League of Legends, desde que estuvo tan fuerte este Galio, lo hemos visto constantemente en el meta, aparte de eso que pues daba una oportunidad de flexear, de ejercer varias composiciones muy interesantes, de apoyo, ¿no? Que es para mí uno de los factores más importantes de la selección de Galio. Esa parece para los chicos de Lotto Gaming, también estará fuera Irelia, que lo utiliza mucho Santi, por cierto. También es de características similares de Kurama, por cierto. Santi también es conocido por su Riven, pero no creo que la ejecute. Ahí está, por parte de Lotto Gaming, los dos bloqueos que llevan hasta el momento. Tenemos a Akali, tenemos a Pyke. Mensaje claro y directo para Whiplash para decirle, no, te vamos a dejar ese soporte fuerte. Soporte que también puede asesinar, ¿no? Y que en batallas por equipos puede ejercer justamente esos asesinatos. Y es la Akali bloqueada de Jujo, ¿no? Que se trató de sacar varias plays en la última partida donde jugó Bolt. Bolt no fue así, no le fue tan bien. Sin embargo, trató de remediar a este equipo Bolt, que por ahora no tiene tanta forma, ¿no? De hecho, el jugador más interesante de esta escuadra es Jujo, precisamente por eso. Porque es el único que trata de proponer, más allá de lo que diga Whiplash, porque Whiplash también tiene un buen control en cuanto a decisiones, en cuanto a saber qué hacer. Es otro de los jugadores destacados de Bolt eSports. Por ahora, primera selección, Lucian. Lucian bastante fuerte. Lo hemos visto frecuentemente tanto en carril superior como en carril inferior. Ahí es la pregunta, ¿no? ¿Quién será? ¿Jujo o será Waze? Sí. Una gran pregunta, ¿no? ¿Cuál será la selección para estos muchachos? Por ahora, vamos a ver cómo van a flexear a este Lucian. Porque por ahora sigue el 100% de participación por parte de Sejuani. Sí, nuevamente, ahí está. Vamos a Sejuani para el chinguito, seguramente. Acompañada también de Atrox, que puede ir al carril central o puede ir al carril superior también. Sí, aparte que, ojo, porque he visto incluso en Europa, vi una Sejuani top. Pero... Sí, acompañada de una Poppy Hungry. Entonces, pueden flexearlo, pueden hacer ese baiteo de draft para que puedan sacar otro tipo de selecciones. Dejan libre Urgot y aparte están libre otro tipo de selecciones como, por ejemplo, Lissandra, ¿no? Por cierto, se va bloqueada Cassiopeia, que tiene un 64% junto con Galio de bloqueo. Así que, ojo, vean cómo está el meta, ¿no? A tal punto de que ya tenemos, de lo que llevamos del Golden League, un porcentaje bastante alto de bloqueos para Cassiopeia junto con Galio. Galio por su composición, por su potencial de iniciación. Y Cassiopeia porque está generando bastante daño y es muy fuerte en este parche 9.1. Sin Sao, en este caso, para Bauli Sports y, bueno, seguramente será Jugro que el que lleve este campeón dentro de la jungla. Vamos a ver si deciden... Es que aquí está muy raro, chao. Bueno, raro no, o sea, puede pasar cualquier cosa, ¿no? De los pocos casos donde vemos a Sin Sao abierto, seleccionado. Y la duda va a ser, veremos esa aparición como aparición en la del CK con el Sin Sao en el carril inferior. Y fíjate, Jax para responder y aquí empiezan las dudas, ¿no? ¿Cuál va a ser el jungla? ¿Cuál va a ser el carril superior? Por ahora, con ese Aatrox, creemos que el carril central va a ser precisamente este Darkin. Sí, yo también creo que justamente que tendremos a Aatrox en el carril central. Puede ir perfectamente Jax al carril superior. Y bueno, Santi iría en la jungla, pues obviamente con Sejuani. Eso puede ocurrir, ¿no? Eso puede pasar. Pero fíjate también, por el lado de Bolt, Jujo puede ir perfectamente con Lucian en el carril superior. Sería Urgot carril central. Urgot carril central. Y Sin Sao jungla. Sin Sao puede ser jungla, incluso podemos ver un carril inferior, pero no lo he visto. No creo que Waze juegue en este punto aún el Sin Sao carril inferior. Es risky, ¿no? Sí, bastante risky. Conociendo a Waze, no creo que deje que le pongan a jugar un campeón como tan del estilo que no se ha visto hasta el momento en la Golden League. No, y que no es el estilo de Waze un poco. Más allá de eso de que esté en meta o no, que claramente está en meta, ningún equipo ha demostrado o ha mostrado jugar este tipo de campeones tipo Cassiopeia, por ejemplo, en carril inferior. Incluso Galia, hemos visto Galios. Sí. Sin Sao también en carril inferior. No hemos visto ningún equipo que lo haga, así que por lo tanto no creo que esta sea la novedad para Bolt. Por ahora continúan los bloqueos. Sí. Va a desaparecer Lissandra que estaba abierta junto con Alistar, otro potencial de iniciación para estos muchachos. Un soporte que está bastante roto y fíjate, también sale Heimerdinger en las manos de Ortiz, un Heimer que ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Total, sí. Lo vimos con Kovako, justamente bien administrado por parte de este jugador, que bueno, destruyó por completo en la partida. Así que no se lo quieren dejar a Ortiz, que también hemos visto buen potencial, ¿no? En este tirador de Lotto. Sí, hay que tener en cuenta también que está apareciendo otro bloqueo muy importante, ¿no? Y es Stamkench, ¿no? Újuh. Actualmente lo hemos visto muchas veces bloqueado, desaparece, tiene solo un 9% de bloqueos. Sin embargo, hay otra rotación que es muy importante tener en cuenta y es Lissandra, ¿no? Lissandra también está muy fuerte. Si no la bloqueas, la seleccionas. 45%. Por lo general, ese porcentaje de bloqueo es casi igual al de selección, ¿no? Si no está bloqueado, pues la seleccionas. Por lo tanto, va a ser una prioridad muy importante para los demás equipos ver qué selecciones va a estar mucho más fuerte o mucho más frecuentes a lo largo de la Golden League. Por ahora, Cassiopeya sabemos que pocas veces la dejan abierta. Sí, total, no la quieren dejar abierta. Vimos cómo Sides, justamente en la partida anterior, jugaba con esta Cassiopeya. Y bueno, yo estoy seguro, o casi seguro, que este Lucian será para Waze, que también lo tuvo en sus manos en la partida anterior. Mientras vemos cómo Ryze es la última selección. Y cuidado porque Bolt tiene AP, tiene bastante daño mágico y es por el señor Ryze, ¿no? Van a enfocar todo ese daño mágico en el carril central. Por ahora, Loto Gaming no está enfocando ninguna selección para mermar ese daño mágico. Una composición bastante enfocada al daño. Sí, exactamente daño. Bueno, vemos ahí cómo Rakal termina de completar esta selección por parte de Loto Gaming, mi querido Charly. Y así termina la fase de selección y bloqueo por draft. Bueno, esperemos a que se acomoden un poco y ya miraremos a ver quién va a ir con cada cosa. Hujo estará con Ryze en el carril superior. Yo creo que ahí tienen que cambiar. Sí, exactamente, Hugrok irá a la jungla, en este caso por Sin Sao. Sides en el carril central. No, ya cambian nuevamente. Pensaba que era Ryze en el carril superior. Sí, depende de cuál sea el mashup, le queda mucho mejor al Urgo de irse en contra del Jax. Por ahora va a ser el Ryze que tendrá que aguantar prácticamente ese enfrentamiento en contra de Aatrox. No le veo tan complicado, de hecho es un duelo. Loto Gaming va a jugar a llegar a su pobre Spike porque por algo tienen esas real, ¿no? Por algo también seleccionaron a Aatrox para sacar ese punto de poder. Ahora, depende mucho de lo que haga chinguita en la jungla. Si domina así como dominó en contra de Infinity, que negó los dos escurridizos para Unicron G, creo que puede sacar muchas ventajas para el juego temprano. Y aparte de eso, pues las rotaciones que han sido muy constantes, chinguita que ha estado entre los junglas más interesantes de esta Golden League y que lo ha hecho bastante bien hasta el momento. Depende mucho de eso y también de cómo lleguen al pico de poder tanto Ortiz como el mismo Murillo con su Aatrox. Ahí está, ya la selección y bloqueo es historia, mi querido Charly. Y bueno, vamos a ver qué va a ocurrir entre estos dos equipos en esta gran partida. Con esto daremos finalizada la jornada número 3 de la Golden League. Semana número 2 que llegó con bastantes sorpresas, que llegó con partidas bastante rápidas, ¿no? Llegó bastante cargada. Por ahora vamos a repasar los jugadores a seguir. En el caso de Bolt tenemos a Waze con un Kill Participation de 89% bastante alto a pesar de los resultados del equipo capitalino. Cada día 3.4, campeones más utilizados es Royal Punto con Lucian. Ahí está, justamente vemos el tirador de Ball Esports haciendo presencia justamente y bueno, un Kill Participation bastante alto, ¿no? Sí, para los resultados que ha tenido los muchachos de Bolt Esports es bastante alto, ¿no? Muy presente en las peleas en equipo, bastante acoplado a su equipo. Ahora falta mostrar eso en resultados, ¿no? Que es lo que se le está discutiendo prácticamente a Ball Esports porque pues es el subcampeón del circuito nacional colombiano, ¿no? Entonces... Exactamente. Sí, no ha tenido un arranque, digamos, como el que esperábamos. Y justamente a Waze no lo hemos podido ver brillar como brilló justamente en el circuito nacional. Teniendo casi que ese farm perfecto, teniendo también, o siendo mejor, muy importante en ese carril inferior y bueno, las batallas por equipos que prácticamente destruía todo lo que se le atravesaba. Sí. Y por el lado del otro, vamos a ver cuál va a ser ese jugador a seguir. Sí, precisamente es Murillo con un credit score por minuto de 9.4, bastante alto y el KDA 8.5, de los más altos de la liga. No llega al nivel de Sander, que es una exageración, pero sí está muy, muy cercano. Fíjate, campeones más utilizados, precisamente este set con el que se sacó esta play tan increíble del 2 vs. 1 y aparte pues Eiri que fue con el campeón con el que debutó. Ahí está Murillo en contra de Waze como jugadores a seguir en esta partida que está a punto de arrancar, mi querido Charly. Recuerden que ustedes pueden ir directamente a Twitter a participar con el numeral Golden por LVP. Más adelante estaremos pasando todas sus opiniones, todas sus preguntas, todo lo que nos quieran decir. Todas sus apuestas, si quiere pintar el pelo, si quiere que lo maquillen, mejor dicho, lo que quiera con el hashtag Golden por LVP. También el reto, ¿no? Exactamente el reto, porque viene el picante con Doritos It Wave, viene el picante en la Golden League y viene el picante con esta partida con la que daremos cierre a la jornada de número 3. Es la guinda del pastel, es la cerecita que le faltaba a esto. Bueno, en cualquier momento nos iremos a la grita del invocado. Así es, con la sorpresa de la noche, la partida más esperada hasta el momento, VOLT vs. Loto Gaming, hagan sus apuestas. Ya vimos resultados en pantalla de las predicciones y fue un 4-1 a favor de Loto. A ver, ¿será que Lenor sabe algo que nosotros no sepamos? ¿Será que se pone la de Cantor y adivina? ¿Será que le dan un jersey después de haber adivinado? ¿Será por eso? Todo esto y más, bueno, yo también estoy esperando todavía la de Loto, ¿no? Así que, ustedes chicos de Loto Gaming, si están viendo eso, que seguramente lo están viendo, estoy esperando que llegue mi jersey firmado por todos ustedes, después de haber adivinado, ¿no? LTG Cantor con firma 3. Sí, sí, sí. Después voy a decir, bueno muchachos, fue un placer haber estado con ustedes. La peli canciña. Muy rico todo, pero... Ah, mentira, no, no, todavía no. Todavía no. Ah, todavía no. ¿Puede pasar? ¿Cualquier cosa puede pasar? Pues sí, ¿no? Yo también estoy... ¿Sí? ¿Producción? Por favor, saquen a Charlie, estaba borracho. ¡Ey! Pero de la emoción, de la emoción de estar borracho. No puedes estar borracho, estás tomando Red Bull. O sea, estás tomando Red Bull, no puedes estar erros. Sí, no, 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 no hay forma. Ahí está, tenemos todo listo y preparado. En cualquier momento nos iremos a la grieta del invocador. Bueno, no demos las vueltas a esto. Vamos a la partida de Bolt en contra de Lotto Gaming y estamos ya dentro de la grieta del invocador, mi querido Charlie. Para el cierre de esta jornada, para esta gran partida que todo el mundo estaba esperando, el equipo de la bóveda en contra del equipo de la flor de Lotto. Vamos a ver si Baldi es por salsa a la cabeza y si demuestra por qué fue subcampeón del circuito nacional colombiano. En la parte superior y de color rojo tenemos a la escuadra de Lotto Gaming. En el carril superior, Santi con Jackson, la jungla chinguita. ¡Cuidado! ¡Uy, cuidado, Santi en mala posición, tiene que volverse invulnerable, sin embargo no lo logra hacer porque está aturdido también! ¡Bien y bueno, primera sangre! Pero cayó para el soporte. Y Bolt sorprende, cómo empieza y castiga perfectamente ese mal posicionamiento de Santi. Aprovechan muy bien y están scauteando, scautearon muy bien a Santi porque supieron dónde inician, dónde entran ese arbusto. Cuidado acá porque Bolt no viene a jugar, viene a ganar. Viene a ganar justamente mi querido Charlie, pero bueno, ¿qué tal eso? O sea, ¿qué tan beneficioso es que esta primera sangre caiga para el soporte y que no la capitalice como tal Waze? O bueno, perfectamente lo hubiera podido hacer Hugo también. Tienes las asistencias, yo creo que con eso ya es worth. Aparte que retrasas a Santi, Hugo ya tiene esa iniciativa en el carril superior. Por lo tanto, sabemos que Hugo es muy experimentado, por lo tanto va a sacar provecho de esto. No va a ser de gratis, es decir, no va a ser una ventaja invisible, sino que lo va a hacer fructífero. Los muchachos de Bolt, en el caso de Hugo, va a tener un mejor mashup en el carril superior. Ayuda en este caso a Chinguita, que vamos a ver cómo se desempeña en la jungla, pero por ahora empieza con el pie izquierdo Lotto Gaming. Bastante despierto, va a Ole Esports para poder empezar a despertar justamente de ese letargo en el que estaba en el fondo de la tabla. Buena sorpresa por parte del equipo de la bóveda que empieza ya bastante temprano con un 1 a 0. Vamos a ver cómo empiezan a administrarlo para ver si definitivamente el Snowball logra llevarse la partida. Y bueno, vemos ahí justamente las predicciones del público, ¿no? Sí, bastante fuerte. Muy, muy arrolladora esa predicción del público. 80% para Lotto Gaming, 20% para Boldiz. Por recuerden ver sus comentarios con el hashtag Golden por el VP. Mientras que Hubrock termina la bonificación azul y va por el escurridizo del carril superior. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre ahí. Cuidado porque Sainz ahora recibe mucho daño y castigo por parte de Murillo. Tiene que correr un poco hacia atrás porque parecía que presentía que Hubrock estaba bastante cerca. Y porque, bueno, es nivel 2 hasta ahora, ¿no, Charlie? No pasa nada por el momento. Se calman las cosas. Sainz tiene que aguantar para que pueda escalar bien ese rise. Sí, hace el combo del daño. Probablemente uno de los combos más fáciles de ejecutar por parte de la Aatrox. También con ese dash es de los más incisivos, ¿no? Porque eso puede marcar una tensión después en el mashup de la línea. Por ahora Sainz sufre y se acerca a Hubrock. Muy adelantado Santi. Muy confiado. Uy, Santi bastante confiado. No tiene visión. Ahora sí lo ve. Tiene que correr. Tiene que correr. Buen salto en este caso para poder salir de ahí. Y, bueno, Hubrock que no lograba hacer lo posible para poder llevárselo por delante. Eso fue un poco extraño. Pero raro, sí. Saltaron los dos al mismo tiempo. Sí, fue bastante curioso, pero gracias a eso fue que se salvó prácticamente Santi. Tenía desplazamiento, por lo tanto estaba muy confiado. No tiene por qué estar preocupado con respecto a eso. Aparte no tenía flash. Va a ser un objetivo bastante fácil para Hubrock. Hubrock. Un Bolt mucho más estudiado, ¿no? Mucho más preparado. Se nota que el fin de semana... ¡Oh! No vimos lo que ocurría, pero Murillo se llevaba, en este caso, a Hubrock por delante. Y, bueno, en cualquier momento la producción nos tendrá la repetición de lo que pasó ahí. Porque, Charly, qué sorpresa la que nos dice Lotto Gaming. Bueno, nos dice aquí estoy presente. Aquí le voy a llevar la partida también en contra de Baul y no se la voy a regalar absolutamente a nadie. Sí, Murillo no pierde el tiempo y se lleva ese asesinato. Es un 1-1 hasta el momento. Y un Aatrox que tiene ventaja en línea. Tiene un asesinato. Tiene doble bonificación. Ya que el central lo veo riperino. Sí, sí, sí. Ya es muy complicado. Bueno, en este caso que pueda hacerle frente Sides. Tiene que esperar, ¿no? El Rise vuelve a ser... Bueno, empieza a ser importante ya después de que tiene todo el pool de habilidades completo. Para que, pues, precisamente pueda hacer daño. Pero por ahora, por el momento, Murillo se lleva a sacar el central. Mientras vemos cómo Jujo le hace mucho daño a Santi en el carril superior. Y las cosas van uno a uno, mi querido Charly. Bastante intensa la partida por el momento. Una vez más, carril superior teniendo el dominio. Jujo que demuestra su veteranía. Bueno, es uno de los carriles superiores que ha ganado más cosas en Colombia. Dominó todo el 2018. Y ahora tiene un grandísimo reto para el 2019, ¿no? Sacar a Baul como campeón. Incluso en los puestos más altos de clasificación. Ahí está. Uno por uno. Y bueno, vamos a ver cómo está eso. Por lo menos en cuanto a súbditos. Bastante parejo. Por ahora no se sacan ventaja. Bueno, teniendo en cuenta que hasta ahora es minuto 5. Pero con todo lo que ha pasado, Charly para mí es como un minuto 20. Cuidado ahí. Buen aturdimiento por parte de Hugro. Sin embargo, tiene que correr hacia atrás. Whiplash está también bastante cerca. Pero Murillo está muy fuerte. Le saca dos niveles. Y justamente por eso Hugro no quiere enfrentarse al carrilero central de Lotto Gaming. Cuidado acá, Jujo. Oh, oh, oh. Cuidado, Jujo. Es un 2 contra 1. Tiene que gastar su destello. Sin embargo, es controlado también por parte de Santi. Y justamente es Santi el que se lleva este asesinato. 2 a 1 a favor de Lotto Gaming. Que poco a poco empieza a darle vuelta a la partida. Están escalando tranquilamente. Están aprovechando estos errores de extendimiento por parte de Bolt. Y por ahora vemos un tuit en pantalla de Kuzara. Una vez más este muchacho. Cuidado porque hay un duelo en el carril inferior. Uy, parecía ahí que Ortiz iba a caer. Sin embargo, bastante bien puesto Face por delante. Para poder salvarlo. Tuvo que gastar también su curación. En este caso, no sé por qué no aparece ahí. Pero estoy seguro que gastó la curación Ortiz. Nos comenta Kuzara. Hashtag Golden por LVP. Ya va siendo hora de que Bolt demuestre que es un equipo con nivel. Y qué mejor ocasión. Y qué mejor ocasión que brindándole la primera derrota a Lotto. Vamos Bolt. Hashtag vamos Bolt. Y bueno, siguen las esperanzas puestas para este equipo. Vamos a ver si Bolt definitivamente logra llevarse la partida. Cuando en el minuto 6 hemos tenido mucha acción, ¿no? En esta partida. Arrancando bastante bien. Sí, un buen protocolo, ¿no? Una buena introducción para la última partida de la noche. Exactamente. Bueno, Murillo haciéndolo bien. Digamos que ha podido mostrar que tiene un pool de campeones bastante amplio. Que si bien puede jugar con un campeón asesino como lo es Zed. Zed, perdón. También puede jugar con un campeón como Atrox. Que puede molestar. Que tiene también bastante intención al momento de entrar en estos batallas por equipo. Cuidado porque hay que tener en cuenta cómo está haciendo esto Murillo, ¿no? Porque ha tenido enfrentamientos relativamente exequibles en el carril central, ¿no? Bueno. Falta ver qué sucederá cuando se enfrenta contra Matt Lions, por ejemplo, contra Hobler. Bueno, eso es cierto también. Ahí está. Cuidado ahí porque la presión está constante y sonante en el carril inferior. Intentan también tenerlos contra las cuerdas a los jugadores de Lotto Gaming. Bolt, por su parte, llevándose justamente esta línea de súbditos para que la pierdan contra la torre. Si no, se van a farmear bien, ¿no? Porque eso sucede también. Sí, es otro de los problemas importantes que tiene Bolt, sobre todo en el carril central. Falta ver cómo pueden repercutir esto porque por ahora el mismo diagnóstico de Bolt. Carril superior dominando, carril inferior tratando de aguantar y carril inferior perdiendo. Falta ver cómo pueden repetir esto porque por el momento Lotto aprovechando muy bien las ventajas. Cárgase adelante, Santi. Cuidado porque el chinguita también está bastante cerca. Vamos a ver porque el otro día es bastante bueno. Ahí cae justamente Jujo. Intenta escapar de ahí. Tiene la definitiva pues encima Santi. Sin embargo, no fue suficiente el margen. Logra llevárselo Santi que ya suma su segundo asesinato. Buen ganqueo por parte del chinguita y las cosas 3 a 1 a favor de Lotto Gaming. Demostrando por qué fue elegido como junglero de la jornada de la semana anterior el chinguita. Y aquí consintiendo mucho a Santi, ¿no? Para sacarse los revestimientos de la torreta. Para sacar mayor provecho de esto. Jujo que ahora está sufriendo el campeón del chinguita. Y por ahora Bolt no reacciona. No está sacando el provecho de haber castigado a Santi en los primeros momentos de la partida. Donde logró asesinarlo. 1 a 3 va esto, mi querido Charlie. Jujo por su parte gastaba también justamente la supresión para poder sorprender. ¿Por qué no a Santi? Pero no le dio el margen, ¿no? Para poder llevárselo por delante. No alcanzó a hacer el daño necesario y suficiente para poder suprimirlo. Para poder llevárselo hacia él. Y con esta definitiva llevarse el asesinato. Cuando tiene una situación complicada de un 2 contra 1 en el carril superior. 1 a 3 a favor de Lotto. Empieza a darle vuelta a la partida bastante bien. Cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí. Intercambio de daño. Tanque en contra de Jujo. Otra vez la burra al trigo. Nuevamente Jujo aturdido por parte de los dos jugadores. Vamos a ver por qué no va a poder escapar. Tiene la ignición encima. No. Tiene el daño de la bonificación. El daño verdadero de la bonificación roja. No tenía Ignite, no tenía Ignite, no tenía Ignite. Cuidado por el sábado que tenía Ignite. Parecía que tenía Ignite, perdón. Me equivoco yo. Hay que tener en cuenta también cómo Jujo pudo salvarse de esto, ¿no? Porque fue el daño verdadero del bufo rojo. Estuvo bastante, bastante crucial para poder asesinarlo, ¿no? Lotto tiene que sacar ventajas de esto por ahora. Estuvo muy atento, chinguita, para poder campearlo. Y fíjate cómo lo está haciendo hasta el momento Lotto Gaming, ¿no? Teniendo mucha prioridad en cuanto a visión. Dominando completamente el carril superior en ese aspecto de las sentinelas. Y solo hay una sentinela de visión absoluta por parte de Volt. Que es precisamente al respaldo de la ubicación azul de Lotto Gaming. Una muestra de lo pobre que es la visión de Volt por el momento. Se salvaba por un pelo, ¿no? Jujo quedó a un píxel de vida justamente en el carril superior. Cuando iba a ser nuevamente administrado por parte de Santi. Y el chinguita que es el dúo dinámico, ¿no? De Lotto Gaming. Así es, se está demostrando bastante nivel este junglero de la ciudad de Migao. Por ahora falta ver cómo puede revertir esto un poco más Volt, ¿no? Porque ya están apostando prácticamente a ese juego tardío, juego medio, creo yo. Porque la ventaja está sacando fuertemente Lotto Gaming. Ahora, chinguita, haciendo mucha prioridad en el carril superior. Ahora va a tratar de hostigar las demás líneas y tratar de preparar el dragón. Un dragón que es muy importante para ellos. Y para seguir haciendo el efecto bola de nido. Y que es tan importante para asegurar esta partida. Me gustaría ver sobre todo la más propuesta por parte del carril inferior. Que ha estado un poco más apagado el día de hoy. Uy, parecía que Face iba a ser sorprendido. Sin embargo, logra correr bastante bien hacia atrás. Llegando al ADC aliado. Y bueno, Lotto Gaming intentando llevar la ventaja justamente en ese carril inferior. Donde le saca ya 16 súbditos, 17 súbditos de ventaja Waze. Que no ha podido brillar como quizás lo merece. Pero que por lo menos en cuanto a cuestión de súbditos, sí lo ha hecho bastante bien. Solo hay un K de ventaja en cuanto a oro. Pero puede aumentar mucho más, ¿no? Puede aumentar mucho más para los chicos de Lotto. Falta ver cómo puede revertir esto los muchachos de Bolt. Porque hasta el momento el control de división ha sido absoluto para Lotto Gaming. Y el único sentinela de control absoluto que tenía Whiplash en ese arbusto. Pues fue eliminado tranquilamente. Ya tienen dos los chicos de Bolt. Ya la situación no es tan crítica. Pero fíjate, van a ir una vez más por sites. Tiene definitiva chinguita. Puede iniciar en cualquier momento. Ahí está, Dragón de los Oceanos. Que también ya nació justamente cerca de ese carril inferior. Vamos a ver cuál de los dos equipos decide ir a administrar esta ventaja. Atención ahí porque chinguita está bastante cerca. Vamos a ver por qué quiere sorprender a sites. Pero parece que se olía algo. Sites decide correr hacia atrás. Y Murillo pues tenía toda la presión en el carril central. Empiezan a preparar el objetivo, parece ser. Sí, necesitan preparar esa visión tan importante para garantizar que pueden ejecutar este Dragón de los Oceanos. Por ahora, Jujo una vez más contra Santi. Jujo otra vez. Es aturdido por parte de Santi. Sin embargo, Santi empieza a golpear también con ese golpe explosivo de sus piernas. Esa pasiva de Urgot. Y bueno, tiene que sacarlo corriendo, ¿no? Salto y escape. Bastante, bastante fuerte esa iniciativa que tiene Jujo en contra de Santi. Por ahora tiene que retroceder. Y hasta el momento no hay visión de esto. Preocupante la visión por parte de Baol. Y va a ser un objetivo bastante fácil para Loto Gaming. La escuadra paisa que se está alzando sobre la escuadra capitalina. Dragón que asegura el equipo de Loto Gaming. Aprovechando la presión que tiene Murillo en el carril central. Aprovechando también la visión que tenía por parte de atrás de ese dragón. Y bueno, el primer objetivo que cae a favor del equipo de la Flor de Loto. Cuando tenemos justamente ahí está aturdimiento en contra del Chinguita. Sin embargo, el Chinguita responde bastante bien. Sites el que tiene que correr. ¡Uy! Buena definitiva. Pero logró salvarse Sites. Bueno, parecía por momentos que iba a caer ese asesinato a favor de Loto Gaming. Pero no es así. Celeridad para entrar. Cuidado acá, Cantor. Ahí está. Cuidado ahí porque está en el aire. Sin embargo, Murillo también se suma a esta pelea. Empieza. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy! Se salva bastante bien Wiplash. ¡Uy! ¡Uy! Se pone enfrente para poder salvar. Y bueno, ahí está el ADC siendo soporte. En este caso, le salva la vida a Wiplash. Bueno, le debe yo creo que un paquete de papas. Aunque sea un poquito de doritos. Un poquito de doritos. Ha sido espléndido cómo han manejado la partida. Por el momento, minuto 13 de la partida. Y esto está siendo un snowball puro y duro. A pesar de eso, solo un K de ventaja. Exactamente, un K de ventaja. Pero la presión que tiene Murillo es bastante importante. Fíjate cómo pudo derrotar con esa libertad al carril inferior. Y sacando también justamente... Uy, cuidado ahí porque Wiplash intenta ahora hacer algo en contra de Murillo. Son tres contra uno. Ahí está. La supresión es bastante buena. Chao, chao. Nos vemos. Kuzko se lleva por delante. Murillo. Bueno, Murillo del cual estaba hablando bien justamente antes de pasar esta jugada. Pero ahora buena presión y buena inversión por parte de Boul en ese carril central. Sí, en definitiva, Aatrox. Es una presa bastante fácil. Así que era un objetivo bastante crucial para ellos poder llegar hacia este carril central. Que por ahora le dañan ese K de A, ¿no? Que tenía tan importante. Pero ahora aparte a ver cómo puede responder con esto, Boul. Se va a llevar el heraldo. Un heraldo muy importante para ellos porque pueden responder. Ahora sí, viene la contra de Boul. Con esto ya empieza a revertir al marcador por al menos 50 horas. Cuidado acá. Parecía que se lo intentaba robar. Sin embargo, no fue suficiente porque Boul logra asegurar ese heraldo de la grieta. La primera heraldo de la partida que cae a favor del equipo de la bóveda. Y también se lleva el escurridizo. Mi querido Charlie, por poco Loto Gaming lograba capitalizar este objetivo. Asesinan a Murillo. También se lleva nedrando. Y fíjate, el marcador en oro ya se estabiliza. Incluso hay una pequeña ventaja para Boul. 22K para ambos. 23 por ahora para Boul. Que ya tiene la delantera por muy poco. Y fíjate, en cuanto al daño que están generando cada uno de los jugadores de Bolt. El que más oro está generando es precisamente Sides junto con Jujo. Que poco a poco le está sirviendo esta estrategia a Sides de mantenerse atrás en línea. Farmear tranquilamente, llegar a su pico de poder. Y dejar farmear un Ryze. Es uno de los picados capitales. Enigo Vance. 3 contra 2. Cuidado ahí porque Face está bastante cerca también. En contra de Sides y Whiplash. El soporte de Boul también que empieza a juntarse. Y bueno, vamos a ver porque parece que tenemos fiesta. Tenemos todo ahí. Es aturdido también Waze. Es eliminado por parte, en este caso, de Murillo. Comienza ahora la persecución. Resucita bastante bien gracias a su pasiva. Gracias a su habilidad definitiva mejor. Y bueno, Jugro por su parte se lleva el cilita. Oh, por Dios. Lo que pasa aquí porque es dos destellas hacia adelante. Muy bien. En este caso Murillo llevándose por delante la vida del jugador enemigo de Jugro. Y bueno, por su parte haciendo todo el trabajo también Ortiz. Para llevarse a Whiplash el cazador. Fue cazado de lo que quería hacer Lotto Gaming. Lo administra bastante bien. Buena respuesta por parte de Bolt, pero no fue suficiente. Masterclass de cómo revertir una situación desfavorable para los chicos de Lotto Gaming. Increíble cómo jugó esto Murillo. Estuvo muy atento, muy bien coordinado con los demás compañeros de Lotto. Y también Ortiz muy crucial ahí con el posicionamiento. Con el disparo místico para llevarse a los demás chicos de Bolt. Que hasta el momento están picando demasiado por el hambre. Por tratar de llevarse a asesinato, por estar hostigando demasiado. Creo yo que hasta este momento en la partida la situación ha sido bastante compleja para ellos. Tuvieron la oportunidad de revertir esto. Aún tienen la invocación de Leraldo. Falta ver dónde lo pueden invocar. Yo creería que por cómo van las cosas debería ser tanto carril inferior como carril superior. Tratar de llevarlo hacia las líneas adyacentes. Porque el carril central pues está siendo demasiado presionado por parte de Murillo y compañía. Ahí está el carril central que empieza a recibir bastante daño y castigo. Sin embargo son dos los que se suman ahora a la defensa de esa torre del carril central. Whiplash y Jujo también por su parte. Intentando no ser sorprendidos por parte de Lotto Gaming cuando querían tomar ese objetivo. Que era la torreta del carril central del equipo azul. Vamos a ver cómo continúa esta partida mi querido Charly. Pero hasta el momento bastante bien lo que hace Lotto Gaming. ¿Cómo va Murillo? 3-1-1. Parece que quiere ser protagonista incluso en la semana 2. Uy, ¿será? ¿Te imaginas? Nuevamente Murillo como protagonista de la semana 2. Esto daría muchísimo de qué hablar dentro del competitivo. Bueno, vemos ahí cómo ya intentan nuevamente asegurar ese segundo dragón de la partida. Precisamente ya lo tienen bajo su hombro. Y bueno, cae el dragón también de los océanos. Cuidado ahí porque buena presión dividida por parte de Boul. Intentando llevarse la torreta. Torreta que cae a favor de ese equipo. Y bueno, torreta también que se llevaba en ese caso Santi. Vamos a ver por qué. Buena presión dividida la que ofrecen los dos equipos. Es un 2-1 de objetivos, pero sale rentable a Lotto porque va a tratar de chiciar también esta torreta de segundo grado del carril inferior. Aparte que se llaman la de carril central. ¡Por Dios! ¡Oh, terrible, terrible decisión por parte de Boul. Y van a llevarse también a el segundo grado del carril superior. Bueno, bueno. Pero ojo, cuidado carril central y carril inferior. Bueno, esto parece que es un todo o nada. Vamos a ver, cuidado ahí. Ahí está. Vemos lo que está ocurriendo justamente en el carril superior. Pero mira lo que pasa también en el carril central. Vamos a ver por qué los dos equipos quieren ir el todo por el todo. ¿Será un base race, Charlie? Va a ser una carrera de bases. Está solo Santi para defender, pero va a llegar primero al inhibidor los muchachos de Boul. Porque tienen a Lotto sacando mucha ventaja de esto. Y va a iniciar el grado inferior que le centra el cuidado. Cuidado ahí porque justamente se llevaba uno por delante. Atención porque ya en el alto también es historia. Tienen que salir a correr. Sin embargo, ya el objetivo estaba tomado. Ese inhibidor del carril superior ya no existe para el equipo de Lotto Gaming. Y bueno, vamos a ver si los chicos de este equipo también se quieren llevar o se querrán llevar mejor el inhibidor del equipo de Boul. Cae el inhibidor, mi querido Charlie. Y bueno, un base race interesante. O un intento de base race interesante. Es un uno a uno en inhibidores expuesto que da la base tanto de Lotto como de Boul. Pero ojo, ¿cuál duele más? Es la línea adyacente la que es más difícil de defender. Es decir, carril superior. Le pesa mucho más a Lotto Gaming haber perdido este inhibidor. Y en cambio a Boul es mucho más fácil defender que el central. Teniendo incluso super súbitos. Es mucho más fácil. ¿Qué tienen que priorizar? Que Lotto Gaming no haga el varón. Que sale en menos de un minuto. Si lo hacen, ese empuje en el calcetral va a ser definitivo. Y con Murillo en la peli en el equipo va a ser muy difícil poder denegarlo. Complicado, ¿no? Complicada la situación que tiene en este caso Lotto Gaming. Pues bueno, teniendo en cuenta que tiene ya abierto ese carril superior. Pero complicada también la situación de Boul. Teniendo en cuenta también cómo está Santi en este momento, ¿no? Ya tiene la trinidad. Teniendo en cuenta cómo está Murillo también con el S3-1-2. Complicado, ¿no? Sí, es una situación bastante favorable para los muchachos de Lotto Gaming. Por ahora vamos a repasar el tuit en pantalla. Johanted, que nos dice Me gusta mucho la composición de Lotto Gaming. Creo que van a ganar, pero me gustaría que Boul ganara porque es un gran equipo. Arroba el VPCol. Recuerden ver sus comentarios al hashtag Golden por el VPCol en Twitter. Ahí están los comentarios de todo el público que está viendo ese competitivo. Cuando ya vemos cómo se llevan a esa torreta del carril central. Los jugadores de Boul que quieren hacer una respuesta bastante interesante a lo que proponían los chicos de Lotto Gaming. También en esa presión del carril central en la jugada anterior. Barón ya, en vivo. Está completamente renacido y tiene que hacerlo los muchachos de Lotto para poder cerrar e incluso tratar de defender ese carril superior. Y tiene que evitar esto Bolt. Aquí pensamos con los juegos mentales, ¿no? Sí, los vengues. Tratar de sacar esas ventajas y cómo procurar que el equipo contrario pueda asegurar ese varón para que no cierre. Es una prioridad número uno en este caso para Bolt porque gracias a ese béisbol se fue que quedaron en una situación de desventaja, ¿no? Desventaja muy entre comillas porque ahora está condenado prácticamente el señor Murillo a defender carril superior con los subtítulos porque es el que mejor va, el que más daño hace y por lo tanto puede limpiar mucho más fácil estas oleadas. Vamos a ver qué va a ocurrir porque ya los dos equipos querrán preparar justamente esta danza cerca del varón Nashor. Ahí está. Vamos a ver, mira, un tercer dragón de los Oceano, ¿no? El que va a salir. Y el tercero ya es preocupante, ¿no? De si de hecho ya el segundo marca una prioridad muy importante en cuanto a la regeneración que te puede dar, ya el tercero es prácticamente que no lo puedes dejar. Y aquí encontramos una situación bastante desventajosa para Bolt porque tiene que decidir. Dejas varón, dejas el dragón, que sería el tercero para Lotto. Es una situación bastante desfavorable para ellos. El algoritmo no está favoreciendo a Bolt en esta partida. Un minuto para que salga justamente este dragón. Vamos a ver si Lotto Gaming decide empezar a asegurarlo. Bueno, vamos a ver porque puede haber sido un tres de dos de los infiernos. Imagínate, Charly, donde hubiera sido así. Pero la realidad fueron dos dragones de los océanos, un tercero en este caso. Y me refiero a que tiene que pelear dos objetivos. Total. Sí o sí. Y de negarlos, ¿no? No hacer que Lotto haga el dragón de los océanos y tampoco el varón. Porque si no, la partida va a ser una vez más a favor de Lotto Gaming. Partida bastante cerrada para lo que esperamos. 21 minutos de partida justamente. Y bueno, sí, partida intensa como pocas las que hemos tenido en esta LVB. No, como muchas que hemos tenido en esta LVB. Vamos a ver porque parece que si las cosas siguen así, bueno, Lotto Gaming ganaría. Faren no tendría que maquillarse. Pero si Bolt llega a ganar la partida, veremos las fotos de nuestro querido compañero, con nuestro querido amigo Faren Kate. Maquillado, ¿no? Después de ese rato que puso. No se escuchó Bolt, ¿no? Fue la inspiración para ganar esta partida. Por ahora viene la pelea por el dragón, que no puede dejar bajo ninguna circunstancia. Los chicos de Bolt tienen que pelearlo sí o sí. Y aquí yo respondería con un varón y poner en una situación bastante delicada a los muchachos de Bolt. Pero no va a ser así. Van a iniciar. No quieren hacer esto, mi querido Charlie. Van a iniciar justamente este dragón. Dragón que ya empieza a recibir bastante daño y castigo. Sin embargo, los cinco jugadores de Noto Gaming empiezan bastante bien. Ahí está aturdido Waze. Intenta escapar. No logra hacerlo porque Murillo se lo lleva por delante. Cuidado ahí porque esto es bastante negativo en contra del equipo. Y se roba el varón justamente Noto Gaming. Se lleva también los asesinatos, mi querido Charlie. Situación negativa en contra de Bolt. Y bueno, la respuesta es bastante clara. Irá por el varón de una vez. Desastre, catástrofe lo que sucedió en esa fosa del dragón para los muchachos de Bolt. Bolt es un 3 a 0 para los chicos de Noto Gaming. Y doble objetivo, doble premio. Y esto parece ser que leyeron más regalos. Ni siquiera estoy leyeron tantos regalos. Cuidado ahí porque ahora empieza a ser también presencia Sides. Y también Whiplash por parte de Bolt. No quieren regalar ese varón Nashor. Uy, Face que se aguanta mucho daño por parte de Sides. Atención, corre ahora encima. Está Santi. Deciden soltarlo, deciden ir por el objetivo. No, deciden ir. Ahí está el TP bastante bien puesto por parte de Bolt. Se rojó el varón. Se roba el varón Nashor Jujo. Y ahí está el asesinato también en contra del chinguita. Jujo salvando el día. Jujo diciendo aquí estoy. Jujo mostrando su buen juego. Y con esto gana el tiempo que necesitaba Bolt de Esports para volver a meterse en la partida. Ya estaba. Ahora estuvo increíble. Jujo got. Ahí está Jujo llevándose el objetivo, llevándose el asesinato. Sorprendiendo por completo con ese teleport bastante bien puesto. Mi querido Charlie, veamos la repetición. Ojo porque Murillo tenía que defender base. Fíjate. Estaba siendo invadido por los super-súrbitos. Ahí puso el guard, el señor Sides. Y estaban ganando un poco de tiempo. Quedaba muy expuesto Face. No podía hacer mucho más. Estaban haciendo tranquilamente el varón. Los chicos de Loto lo puso bastante bien. Ese sentinela Whiplash. Y fíjate. La teleportación prediceza por parte de Jujo. El sacrificio por parte de Waze para tratar de denegar un poco más a los chicos de Loto Gaming. Face estaba demasiado crítico en cuanto a vida. Ortiz se comía todo el sacrificio después de que se lo comía Santi. Y dejaba muy, muy delicado de salud al varón. Con esto hacían perfectamente el call. Y con la bomba tóxica se llevaba al varón Nashor. No pudo hacer absolutamente nada el chinguita que quedó bastante bajo. Y para rematar. Miedo de ultratumba. Señalado, señor chinguita. Pase usted al tablero. Exterminado. Por Dios. Tenemos fiesta. Tenemos partida, mi querido Charlie. Esto nos acaba hasta que cante la gorda como en la ópera. Esto nos acaba hasta que el nexo caiga. Y Baul dice aquí estamos todavía. Tuvimos una partida contra Kaisel de casi 50 minutos. Loto Gaming todavía tiene juego en contra de Baul. Vamos a ver si la bóveda logra responder y capitalizar los objetivos con este varón Nashor. Esta partida está en el bolsillito. En el bolsillo. Si saben rotar, si saben zafarse del daño que está haciendo Murillo, está en el bolsillo para Baul. Ahí está. Cuidado porque Jujo ha intentado también ser cazado por parte de Murillo. Santi que se pone en mala posición. Tiene que correr ahora. Vamos a ver si es suficiente. Ahí está Jujo nuevamente. Se lleva la vida. En este caso es Santi. Empieza a correr. Tiene también la habilidad definitiva para poder salir. No. Tiene también justamente el ángel guardia. Intenta correr de ahí ahora Murillo. Murillo es el que cae. Bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, Charly. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bould. Vamos a ver si se quiere llevar la partida porque por el momento las batallas por equipo se las está llevando por delante. Ojo, hay un slow push carril central para Baul. Pero van a tratar de perforar el carril inferior. Está tratando de defender Loto. Pero tiene dos bajas en su equipo. Santi y Murillo no están. Están empujando tranquilamente. Venticioso para un que le fortalece. Pero está muy bajo Jujo junto con Waze. Oh, es inmovilizado. Tiene que también gastar esto para poder escapar de ahí. Cuidado ahora porque la torre también empieza a hacer daño. Ahí está. Waze se lleva por delante. En este caso al chinguita. Se lo lleva bastante bien. Se lleva la torre. Y bueno, Jujo no ha logrado escapar. Era el chinguita el que se lo llevó con el caño de la torre. Tiene que correr. Ahí está. La tiene que correr. Ya está la torre caída. Eso en tres contra tres. Cuidado porque estaban bastante tocados los jugadores de Baul. Pero esa bendición del varón le salva la vida también. Donde hubiera conectado el aturdimiento, Santi. Hubiera sido otra historia. Por ahora saca bastante provecho de esto los chicos de Baul. Tienen dos inhibidores expuestos. Ellos solo tienen un inhibidor expuesto que es el carril central. Y fíjate cómo está jugando hasta el momento estos muchachos. Sacando muchísima ventaja. Y Whiplash. El héroe es silente hasta el momento. Sacando bastante provecho. Capitaneando a estos muchachos. Dándole las decisiones. Y sobre todo Jujo que está sacando muchos provechos de, mejor dicho, sacando un conejo de la gantera. Ahí está. Sí, justamente saca los juguetes del ático. Como dicen también por ahí, mi querido Charlie. Y bueno, la partida todavía está para cualquiera en este momento. Vemos cómo ya la diferencia de oro cambió justamente a favor de Baul. Y hasta el momento no han podido sacar buena rentabilidad a este varón. Es un K. Una ventaja de oro de un K. Lo que quiere decir que un throw, un throw. Y esto vuelve a ser para Loto Gaming. Así que estamos aún muy en un punto crítico de la partida. Minuto 27. Juego medio. Entrando a juego tardío ya. Dos inhibidores expuestos para Loto Gaming. Y ahora es donde están más concentrados que nunca. Porque cualquier error es crucial. Quisiera escuchar cómo están los chicos de Bolt en este momento. Porque debe ser importantísimo cómo están cayendo hasta el momento. Sin embargo, ojo porque Loto tiene tres dragones de los océanos. En caso de que salgan mal, de que nos logre cerrar pilas en equipo Bolt. Va a ser muy difícil que puedan finiquitar a la escuadra de Loto Gaming. Por la regeneración tan absurda que van a tener con esos tres dragones de los océanos. Exactamente. Si atrás de dos se va esto. Minuto 28 ya casi de partida. Y bueno, ven dragón capitalizado en este caso por parte del equipo de Bolt. En respuesta a lo que intentaba hacer Loto Gaming con esos tres dragones que ya habían hecho anteriormente. Cuidado ahí porque parece que tenemos fiesta en el carril central. Atención. Empieza nuevamente. Intentan hacer algo. Cuidado porque también hay teleportación por parte del equipo de Loto Gaming. Tiene que correr ahora hacia atrás. Un cinco contra cuatro. Empieza a ser perseguido. Está en el aire. Está aturdido. Ay, ay, ay. Chao, Ortiz. Se lleva por delante a Waze. Y vamos a ver si eso también es otro asesinato. En este caso para Santi. Bueno, el throw, el throw, el throw. Charly, ¿qué pasó ahí? ¿Qué te dije? No agarran completamente desprevenido a Waze. Lo exterminan muy fácilmente. Y se posiciona tranquilamente Loto que con esto ya puede cerrar prácticamente la partida. Cae el jungla. Cae también Waze el tirador con su ilusión. Y no puede hacer absolutamente nada más. Bolt por poco lo hace. Por poco lo logra. Pero no es posible para la escuadra capitalina. Van a cerrar. Caen las torretas. Poco a poco es el fin de Bolt. Es el fin de Bolt. Vamos a ver si es así, mi querido Charly. Parece que la partida ya se la quiere llevar Loto Gaming por la casa. Después de haber sido asustados por completo por parte del equipo de Bolt. El chinguita que se salva con nada de vida. Se va con un píxel de vida a la casa. Muy bien, Jujo. En este caso respondiendo con el asesinato de Face. El soporte de Loto Gaming. Y ahora el equipo de la flor tiene que correr hacia atrás. Recuperarse nuevamente. Hacer el reset. Y volver a luchar un día más. Lo quedó show ahí, Jujo. También con las caderitas. Importante. Como incluso en los detalles más pequeños. Trata de revertir este tipo de situaciones. Y ahora a pesar de que parecía ser el fin de Bolt. Una vez más dependemos del varón. Varón sorpresivo. Cuidado acá. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y Charly. Ahí está. Chiquita está ahora van a hacer. La descarga de tiros certeros por parte de Ortiz. Que impactaba en tres jugadores. Está muy riesgoso. El equipo de Bolt. Muy risky, risky. Cuidado ahí porque empieza Murillo también a hacer presencia. En suma a esto también Santi. Fujo que ya es historia. Es eliminado también por parte de este jugador. Cuidado ahí porque el balón está a 3.200. Tiene que correr. Tiene que aguantar bastante bien. Ahora tiene que salir de ahí. Jugrok recibe mucho daño y castigo. Y el equipo rojo se roba el balón. Nashor trovea la partida a los chicos de Bolt. Y ahora tienen que escapar de ahí. Muy bien Sides respondiendo con este asesinato de Jugrok. Perdón. Con este asesinato de Santi. Y bueno, cuidado ahí porque ahora tendrán que escapar los jugadores de Bolt. Para poder luchar un día más. No es suficiente. Ahí está Faze llevándose un asesinato. Por su parte Ortiz también llevándose Waze. Esto creo que es partida Charlie. Barón que finiquita a Lotto Gaming. Bolt le hizo todo el trabajo sucio prácticamente. Fue una situación de 4 a 0 para ellos. 4 a 1 en cuanto a asesinatos. Van a ir con el último empuje para la base. Cae la torreta que ya tenían preparada los super súbditos. Y se van a llevar a este punto tan importante para Lotto Gaming. Quedan 3 a 0 junto con Matt Lyons. Líderes solitarios de la Golden League. Ahí está 18-9. Termina esto. 30 minutos de partida. Y tenemos victoria para el equipo de la Flor de Lotto. Victoria para Lotto Gaming. El equipo Paisa que se impone ante el equipo capitalino. Que aún no encuentra la victoria. Preocupante la situación porque están junto con Max Tigers en el fondo de la tabla. 0-3. 0-3 hasta el momento. Y se encienden las alarmas. Porque en segunda semana se siguen así. Ya la cuestión va a ser muy difícil. Por lo menos en la fase de ida. Tratar de remontar 3 partidas. 3 puntos que eran tan importantes. Situación bastante complicada para el equipo de la boda. Que por momentos. Tuvo unos visos. Unos destellos en este caso. De poder llevarse la partida adelante. Pudo haber sido perfectamente para ellos. Mira Charlie me queda hasta sin voz. De llevarle esa partida tan emocionante a ustedes. Y bueno muy bien en este caso Lotto Gaming. Para poder ser muy valientes en ese último varón. Capitalizarlo bastante bien. Y llevarse la partida definitivamente. Hay varios puntos que tener en cuenta. Sobre todo esos varones. Que si bien fueron forzados. Uno le salió muy bien a Bould. Y fue en este punto. En donde pudieron volver a meterse en la partida. Pero faltó esa iniciativa. Sobre todo en cuanto a tratar de no buscar ese enfrentamiento. Porque esa teleportación de Santi. Que puso a dudar a Bould. Que puso tanto en esa situación de inconformidad. Incluso también de incomodidad a ellos. Y sobre todo que todo el equipo se retrasó. Menos Waze que quedó en la de retaguardia. Y ahí fue donde junto con una definitiva. Lo atraparon correctamente a Waze. Por ahora vamos a repasar la jugada en el varón. Que fue tan crucial. Ese último varón. Que fue prácticamente el que le dio la victoria. A los chicos del Lotto Gaming. Si Bould lo hubiera hecho. Otra sería la historia. Pero fíjate como se posicionó Murillo. Fue una ejecución muy limpia. Por parte ellos ganaron muchísimo tiempo. Para que llegara chinguita. Precisamente que fue el que se llevó ese varón. Partida muy crítica. Muy muy crítica. Santi hizo lo suyo. Se fue incluso con este desplazamiento. Para tratar de dárselo todo lo posible a los chicos del Lotto. Murillo estuvo muy atento aquí. Está haciendo mucho tiempo. Mira mira mira. Y si precisamente ahí lo vemos. Se lleva ese varón tranquilamente. No hay por qué decirlo. Se estaba llevando todo el protagonismo también Murillo. Pero en este punto solo hacía el daño necesario. Trataba de incluso de hacer una distracción. Para no ejercer mayor problema para los chicos de Bould. Sin embargo fue para tener un cierre muy muy de libro. Y hasta entonces hay que tener en cuenta también que denegaron mucho a Jujo. Jujo llegó en este varón bastante debilitado. Se confiaron mucho del daño que tenían. Chinguita iba en camino. Ten en cuenta de que Chinguita estaba en camino. Aparte de que Murillo también llegó por un lado de la fosa del varón. En donde no tenían tampoco visión. Tampoco control. Por lo tanto hizo lo que quiso Lotto Gaming. Este último varón. Un varón que para mí no fue tanto de... Yo creo que fue una combinación entre experiencia y ejecución mecánica. De cómo ejecutar este varón tan risky. Porque en una situación muy 50-50. Como se dice 50-50. Tanto para Lotto como para Bould. Y el que lo agarrara sería la llave de la victoria. Pero bueno. Vamos a ver el MVP de la partida con este KDA perfecto. Así es. Y es Ortiz con un KDA de 15. Sin una sola muerte. 5 asesinatos, 0 muertes, 10 asistencias. Este jugador paisa que lo conocí yo por lo menos en 2017 con el equipo de She Happens. Ahora She Army. Y fíjate. Vuelve para el 2019 recargado con un MVP. Ahí está. Tenemos el MVP. Es el ADC del equipo de Lotto Gaming. Mi querido Charlie. Merecido por completo. Y bueno. Si lo que tú decías. Ese varón fue absolutamente risky para Bould. Temerarios a ellos. No les salió la jugada que querían hacer. Y bueno. Muy bien administrado Lotto Gaming. Buen posicionamiento por parte de Ortiz. Bastante daño. Siendo lo que tiene que hacer en Israel. Que es hostigar. Llegándose al pico de poder. Cuidando muy bien su posicionamiento. Cosa que no sucedió con Waze por ejemplo. Que en esa última pelea en el equipo. Donde tuvo la teleportación Santi. Pues lo castigaron perfectamente. Con la prisión glacial. Que fue prácticamente el error que forzó ese varón. Etcétera. En mi opinión. Pues uno de los tiradores más interesantes. Es uno de los veteranos por cierto. Pero que para el 2019 viene bastante recargado. Y ya estaba viendo la oportunidad de poder verlo. En su mejor estado de forma. Y con este Israel lo está demostrando. Pero vamos a ver cómo nos queda la tabla hasta el momento. De la Golden League. Jornada número 3. Resultados del día de hoy. Cantor. Y fíjate. Todos en el lado rojo ganaron. Y todos con 3 partidos jugados. 3 puntos para Matt Lyons. Líder en solitario junto con Loto Gaming. Con 3 partidos jugados también. Y ganados. Infinity. Que hasta el momento tiene esa probabilidad. Sí, sí, sí. De estar ahí en la tabla. De estar ahí en el top 3. Como algunos lo predecían. Con esos 3 partidos jugados. Todos de ellos ganados. Uno perdido. Precisamente en contra de Loto Gaming. Y para finalizar en la top 4 de la tabla. World Jaguars. Que también se reivindica el día de hoy. Ganándole precisamente a Kaizen Esports. Con 2 victorias y 1 derrota. En la parte derecha. Mi querido Charlie de la tabla. Tenemos a Kaizen Esports. Con 3 partidos jugados. 1 partido ganado. 2 partidos perdidos. Charmy siguiéndolo. Ahí en el sexto lugar. También con este mismo puntaje. 1 partido ganado. 2 partidos perdidos. 3 partidos jugados. Precisamente. Max Tigers. Y Bauli Esports. En 7 de octavo lugar. Respectivamente. Con 3 partidos jugados. 3 partidos perdidos. Así es. Y con esto. Se cierra hasta el momento. El primer diagnóstico. De la Golden League. Jornada 3. Y ya tenemos 2 punteros. Y 2 coleros definidos. Hasta en este momento. Falta ver que sucediera. Para la jornada 4. Pero por ahora. Diagnósticos bastante preocupantes. Más que todo para Valt. Más que todo para Max. Por ejemplo. Que son falencias. En cuanto toma de decisiones. Creo yo. Porque esa partida. Por lo menos la de Valt. Estaba bastante asequible para ellos. Estaba ganable. Incluso el mismo Max. También tuvo esa oportunidad. De poder entrar con ese punto. Pero bueno. ¿Qué te parece? Si vamos a la próxima jornada. La que llega mañana. Vamos a ver. Que ocurrirá. Ahí está. Maldaios. En la primera partida. En contra de Kaizen Esports. La segunda partida de Bauli Esports. En contra de Max Tigers. A las 9 de la noche. Tendremos Infinity. Colombia vs. Chiarmi. Para finalizar. Luto Gaming vs. Wild Jaguars. Partidazo. A las 10 de la noche. Que cosas que Luto. Ahorita está teniendo los partidazos. Se está llevando los partidazos. Para finalizar las jornadas. Por nada. Que ya nos va a dejar. Varios. Predicciones. Aparte de predicciones. También diagnósticos certeros. Ya 4 puntos en juego. Bueno. 4 victorias en juego. Va a ser muy difícil. Decir. Es que voy 0.4 por X o Y emotivo. Aunque nos falta la fase de vuelta. Pero por ahora. Para la fase de ida. Creo que esto es un buen diagnóstico. Para definir. Quienes serán esa tabla baja. Quienes serán la tabla de arriba. Por ejemplo. Luto en este momento. Ya está. Teniendo. Bastante. Bastante ventaja. Sobre el resto de competidores. Sin embargo. Me ha hecho un partido muy importante para ellos. Porque le ganó a uno de los que era favoritos. Para ser en el top 3. Desde la tabla que es Infinity. Ahora. Viene el otro. Que es Ball Jaguars. ¿No? Y aquí si veremos un enfrentamiento muy importante. Porque si. Así veremos cuál será el nivel real del Loto Gaming. Bueno. Si. Eso es cierto. ¿No? Vamos a ver si el Loto Gaming. Continúa con su buena racha. Con su buen juego. Después de un Ball. Que le complicó un poco la vida en algunos momentos. Y recuerden. Que ustedes pueden participar a través de. El hashtag. Golden por LVP. Búsquennos con. Arroba LVP Call. Y recuerden también. Que viene el picante. Con Doritos Heat Wave. Ahí estaremos leyéndonos. A través de las partidas. Y bueno. Envíenos. Todos sus comentarios. Preguntas. Absolutamente todo. Así es. Hay bastante. Bastante en juego. Por lo menos en la Golden League. Mañana tendremos. En la jornada 4. Con un partido importantísimo. A las 10 de la noche. Que es. Precisamente. Loto vs. Wild Jaguars. Sin embargo. A mañana también empezaremos. Desde las 7. Con muchísimos partidas. No hay que tenerlo en cuenta. Porque la Golden no para. La Golden sigue. 6 y 40. La previa de la jornada 4. De la Golden League. Para que estén muy atentos. Y estén marcando ahí. Con sus alarmas. Para que nos vean. Así es. Pueden seguirme a mí. En redes sociales. Como arroba cantor. Bueno. ¿A ti cómo te pueden seguir? Arroba a charly. Y en todas las redes sociales. Así que. Estén muy atentos. Porque la jornada mañana. Se viene con todo el picante. Exactamente. Se viene con todo el picante. En la jornada. Mi querido Charlie. Para mí ha sido un placer. Haber llevado estas dos partidas contigo. Tuvimos el cumpleaños. Del tío Steve. Hoy también. Tuvimos grandes partidas. El día de hoy. Bueno. La acción continúa mañana. A partir de las 6 y 40. En este mismo canal. Nos veremos. En la cuarta jornada. De esta Golden League. Eso ha sido todo. Chao. Chao. Nuevos Doritos Heat Wave. Es como tener un Baby Dragon. Al principio. Todo es diversión. Pero luego. Las cosas se comienzan. A poner picantes. Nuevos Doritos Heat Wave. Primero Barbecue. Después picante. Primero Barbecue. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!